Bueno, ahorita andamos dando un pequeño paseo y hemos venido a una iglesia que se llama Iglesia Santa Lucía, que es ese de ahí, verdad, es un gran muro y por cierto acabo, acabo de ver a un gato, que está allí, está durmiendo ahorita, está echando una siestecita y pues hemos venido a caminar, está bien bonito este lugar. Es como que fuera un castillo bien bonito. Pero lo que a mí me gusta, me sorprende bastante, de que está construido sobre una gran roca. Esto que se ve como que fuera muro es una sola roca. Entonces, está súper genial la verdad. Sí, una gran roca esa. Y esa roca es solamente la que sostiene a la iglesia, porque realmente estamos parados sobre, sobre, sobre la misma roca que he hecho. Y sigue hasta allá abajo. De hecho, sí, damos una vuelta por ahí abajo y voy a hacer una pequeña grabación de todo, de todo, de todo, todo, todo el gran rocolón ese. Me gusta como que fuera un castillo. De aquí sigue. Súper bonito. Bueno, pues, vamos a subir a la iglesia. Está haciendo un poco de viento, así que no sé si se va a escuchar muy, muy bien. A todo esto, sé que hay gente que no sabe dónde estoy, ¿verdad? Estoy en una isla de Italia que se llama Cerdeña. Bueno, aquí en la isla, pues, según sea la historia, primero fue colonizada por los españoles, ¿verdad? Después fue parte de Italia y actualmente, pues, pertenece a Italia. Así que, eso, solo un poquito de historia. Entonces, se puede decir que estamos en territorio italiano y es muy bonito todo acá. De hecho, esta isla, según dicen, es como que se creó del fondo del mar y ha salido a flote, ¿verdad? Tiene claros siglos, ¿verdad? Por eso es que todas las estructuras son así como de piedra. No es como en El Salvador, que aquí por lo menos no hay terremotos, ¿verdad? Y si los hay, pues los hay, pero lejos de acá, ¿verdad? En el centro de Italia, porque como estas zonas no son zonas volcánicas. Así que, no nos tenemos que preocupar porque una de estas piedras que se ven mal puestas ahí y nos vaya a caer encima. Porque, de hecho, recién venido, preguntamos si había temblores aquí porque las piedras se miraban como que alguien las había puesto así, como que por bromear. Ahí está mi papá ahorita. Ese fue uno de los ladrillos que viene acá. Ese que está ahí abajito, que se ha caído. ¡Vamos a subirlo acá! ¡Vamos a subirlo acá! Desde acá se puede ver bien, bien cabal la ciudad. Cabal. Acá termina la ciudad, en esta parte de acá. Empieza en todo esto. Así que por allá se ve el final. Esta es la iglesia. Iglesia Santa El Cid. Lo bonito de este lugar es que, bueno, está haciendo un poco de viento. Lo bonito de este lugar es que cuando hay eventos, cosas así, las hacen en esta parte de acá. En diciembre hubo un concierto bien bonito. Lo estuvieron dando acá. Pero... ¡Ey! Esto fue súper genial. Voy a poner una pausa. Bye. De acá es la entrada principal. Y aquí vienen los escalones. A dar a la calle principal. Si seguimos esa calle, vamos a dar a la plaza. Y acá de este otro lado, pues, hay... Hay más casas. La próxima vez vamos a grabar desde aquella piedra. Vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Para que puedan ver. Desde ahí se ve aún más grande se ve la ciudad. O sea, se puede ver casi todo. Y, pues, aquí ya. Entramos a la iglesia. Pequeñita, pero bien bonita. Esta es la... de las últimas iglesias que construyeron. Hay una más moderna. Pero... No está sobre una gran roca como esta. Aquí ya bajamos las gradas. De la iglesia. Ahorita vamos a ir por la calle principal. Estas calles los días miércoles. Ponemos un mercadito. ¿Verdad? Para la gente que quiera venir a comprar cosas. De aquí de la zona. Venden bastante lo que son quesos. ¿Verdad? Que se ve bastante aquí en Italia. Bastante variedad de quesos. Eh... Pescado. Ropa. Calzado. De todo un poquito. Pero solamente lo ponen los días miércoles. Ahorita... Vamos a dar un... Una vuelta por aquí. De seguro no hay nada. Hoy es día sábado. No hay nada, pero... Para que vean. Nada más como es aquí la ciudad. Más que todo en la calle principal. Aquí estamos llegando a las tiendas. Tiendas de ropa. Por aquí atrás tenemos un salón de belleza. De novedad. Aquí está. Buen. 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 Acá a mí. Las casas me gustan bastante. Buen. La calle es bien limpia. Buen. 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 Por aquí hay una tienda naturista Estas tiendas son súper buenas Y son súper grandes A la gente le encanta Consumir cosas naturales acá Venden de todo Vamos a ver Venden de todo Incluso hasta Como para hacer los tés Platitos Niervas naturales Champús Cremas Maquillaje natural Tés Si uno quiere un té relajante O algo energizante Tés para perder peso De todo, de todo venden ahí La gente consume bastante Esos productos acá Entonces es bastante normal Encontrarlas En casi todas las ciudades acá Aquí estamos en una tienda de frutas Aquí venden frutas y verduras Pero todo Todo de la zona Son cosas que trae la gente De las cercanías Los que cultivan acá cerca Y las vienen a vender acá Algunas Otras si ya las traen Como que del extranjero Por ejemplo Aquí no No hay Dinero ni nada de eso Ya lo traen del extranjero ¿Verdad? Una tienda de ropa Para niños Aquí para Para las que son mamás ¿Verdad? Si quieren ropa bonita Para los Los niños Los bebés Sí, tienen Una infinidad de ropa Bien bonita Para bebés acá Ahí andan Firulais Aquí ya se venden Vajillas Ceránicas Hay agencias De aseguraciones Por ejemplo Esta creo que es una Aseguración Esta es otra Y Este que vemos acá Es un pequeño museo Es de Una breve historia De Arsakenna Dice Podemos entrar Para que puedan ver Museo Piccolo Un Museo Picolino Dice De una bicicleta Así como Antiguita Antiguita Bueno Empecemos por este lado Aquí da Una breve historia Del lugar ¿Verdad? Estas son cosas Más que todo De lo que la gente Ocupaba aquí En las casas Antiguamente ¿Verdad? Lo que se comía Lo que se cultiva Se cultiva hoy en día De hecho todavía Algunas herramientas Que se utilizaban Ah sí Hay ciertas cosas Que aún se siguen Utilizando ¿Verdad? De hecho Por ejemplo Aquí están Un utensilio De carpintería ¿Verdad? Que Ya actualmente Ya Ya no se utiliza Pero han quedado Como las Reliquias El Un mapa Antiguo De acá De 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 la Cerdeña Arzaquena No Dice que es El puerto De Arzaquena Dice Del 12 de noviembre De 1833 Una serie De fotografías Mapas Acá del lugar Y esto Pues que No sé Que será Derecho ¿Para qué será Esta máquina? ¿Para qué la habrán Utilizado? Tienen clavos En la parte de abajo Ajá Para Como para Usar el grano Posiblemente Para el grano O para Para el grano Ajá Porque Sí Un montón de cositas Interesante Que la verdad Que si se quiere Saber un poquito De la historia Del lugar Se puede Se puede Venir acá Y acá Ya estamos Llegando A la plaza Esa es otra iglesia Una iglesia Más viejita Todavía Esta iglesia Toda está construida En granito ¿Verdad? Sí En granito Aquí hay más tiendas De ropitas Para bebés Esta es una dulcería A los que les gustan Los dulces Los chocolates Y todas esas cosas Pues Este es el lugar indicado De acá ahorita Pues Vamos llegando ya Casi a la plaza Para que la puedan ver Aquí en la plaza Se desarrollan Un montón de cosas El año pasado Hicieron como Un mini jardín botánico Bien bonito Hicieron como Un parquecito Tipo estilo japonés Bien bien original Este Pusieron tierra En todo Y lo cubrieron Con plantas Y hicieron un pequeño Como laguito Bien bonito Todo Ahorita Está todo limpio Se los voy a enseñar Para que lo puedan ver Aquí normalmente Vienen Vienen personas mayores Vienen a caminar Vienen a A dar un paseo A tomar el sol Porque como pueden ver Está haciendo sol Pero andamos Con abrigos A pesar del sol Está haciendo frío Verdad Y ahorita ya tienen Bien puestas las florcitas Ahí Es en una cafetería Por allá Prenden helados Cervetes Aquí pues Compran Compran de todo La verdad Es una tabaquería Para la gente Que tiene sus perritos Para que depositen El popo del perrito Creo que ahí Puedes comprar La bolsa De hecho Acá la gente Tiene bastantes Perritos pequeñitos Porque como Las casas Son pequeñas Ollería Relojes Cerámica Porque ya están Alicuenta Dicen 50 por ciento Esa ahí Esa ahí Esa la alcaldía Y Aquí está Esa Batería Que de hecho Son zapatos De diseñador Así que Piense Que son Baratos De hecho, están en descuento y valían $290. Están en $159. Por ahí andan los precios. De hecho, hay unos mucho más caros. Ahí está uno que vale $229. Con el 40% de descuento. Así que... A la moda lo que te acomoda. Este es un lugar donde uno puede comprar refrescos o comida. Aquí ya casi estamos terminando de salir de la plaza ya. Tienda de ropa. Esto es una librería. Esto es lo que tiene la gente que le encanta leer, la verdad. Le encanta leer mucho, mucho. Así que... Las librerías crecen bastante en este lugar. Y de este lado tenemos una tienda para comprar lo de casa. Y ahora están en descuento. Sí, eso estoy viendo. Estoy viendo que están en descuento ahorita. Aquí hay un... Para que casen de todo. De hecho, aquí hay una espada. Para... Quieren cazar ogros y esas cosas. Está genial. Sé que hay gente que le gusta o que nunca ha tenido la oportunidad de cazar y esas cosas. Pues aquí se puede solo. Pero claro, necesitan una licencia. Se necesitan una licencia para poder hacerlo. No es como que voy a venir acá y vengo con la idea de ir a cazar un jabalí o qué sé yo. Y voy a comprarme una de esas armas y me voy a poner a cazar. No se puede. Así que... Para todo. Necesitan licencia uno acá. Estaban diciendo que si uno quiere ir a pescar a los ríos, necesitan una licencia también para poder pescar en ríos. En el mar no la piden, pero en los ríos sí. Aquí está una tienda de plata. Aquí venden de todo en plata. Cullares, pulseras, anillos, relojos. De todo un poquito. Ahí tenemos otra cafetería. Y aquí ya terminamos el recorrido de la plaza, de la calle principal.